¡Gracias! 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 Alrededor del árbol de moras, del árbol de moras, del árbol de moras, alrededor del árbol de moras en una fría mañana. Así es como lavamos la ropa, lavamos la ropa, lavamos la ropa, lavamos la ropa. Así es como lavamos la ropa en una fría mañana. Así es como planchamos la ropa, planchamos la ropa y planchamos la ropa. Así es como planchamos la ropa en una fría mañana. Así es como arremendamos la ropa, la arremendamos, la arremendamos Así es como arremendamos la ropa en una fría mañana Así es como barremos la casa, barremos la casa, barremos la casa Así es como barremos la casa en una fría mañana ¡Ja, ja, ja! Moras del árbol de moras alrededor Del árbol de moras en una fría mañana Luna fría mañana Luna fría mañana Cinco miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más micos saltando en la cama Cuatro miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más micos saltando en la cama No más micos saltando en la cama ¡No, no! En la cama Tres miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más micos saltando en la cama Dos miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que... No más micos saltando en la cama ¡No más micos saltando en la cama! En la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Nomá llamó al doctor y este dijo que... No más micos saltando en la cama No más micos saltando en la cama ¡No más micos saltando en la cama! ¡Gracias! 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 Muy lejos se estaba Mamá Pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Y los cinco patitos regresaron a su hogar Juguemos con rosas llenando los bolsillos Atishu, atishu y nos caemos ya El rey envió a su hija por una nubeta de agua Atishu, atishu y nos caemos ya El pajarito en lo alto está en el campanario Atishu, atishu y nos caemos ya En la pradera están las vacas quedándose dormidas Atishu, atishu y arriba Juguemos con rosas llenando los bolsillos Atishu, atishu y nos caemos ya Baby TV Atishu, atishu y nos caemos ya